Música Las mujeres no se acaban 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 Muchacho no tengas pena Si tu chica se te va Hay mujeres que son buenas Y hay mujeres que envenenan No llores más Las mujeres no se acaban 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 Yo tenía una y se me fue Vino otra que placer Solo nunca me quedé Porque hay mucha mujer Así es señor Y es que benditas mujeres Las mujeres no se acaban 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 Mi amigo tenía cinco Solo con dos le quedó Con la suerte que ha tenido Se le fueron más que tres Qué suerte de él Las mujeres no se acaban 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 Nunca eres ahí pa' encontrar Solamente hay que buscar Y además saber hablar Y un poquito hay que gastar Así hay que ser La marca de las estrellas Coscopan ¿Cómo suena ese tambor? ¡Sambor! ¡Sambor! Las mujeres no se acaban ¿Cómo dice? Las mujeres no se acaban ¿Cuál? Las mujeres no se acaban Fernandito Pedraza Las mujeres no se acaban Dinastía Pedraza El poder de la cumbia en México ¡Ya se va! ¡Impresionante! ¡Impresionante!